suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona xavi desafía a pedri para mejorar su rendimiento vamos a escuchar lo que dicen algunos periodistas de renombre culés sobre este asunto muy importante vamos a por ello el desafío que xavi le plantea a pedri el técnico le insiste en que incremente su productividad tanto el número de goles como de asistencia se le pone un listón esos challenge que plantea xavi y que vimos en el documental new era tanto el uno como el dos pues ha intentado picar en el buen sentido la palabra a pedri como hacía croix por ejemplo con con esto y coffee con romario y con demás no sabemos si se con si se confiesa alguna de los de los de lo que con lo que le ha picado pero sí que es verdad que todos estamos esperando alguna cosa más alguna cosa más de pedri le ha pedido que los registros tengan dobles números vale o sea dobles o sea de 10 goles 10 asistencias es que tiene razón en ese sentido xavi de pedirle más primero porque tiene un talento sobrenatural y vale la pena exigirle más y dos sus números están siendo pobres cuando está lesionado lógicamente no es que se ha lesionado ha tenido creo que son dos parones obligados por lesión antes del clásico te acuerdas si se lesionó y y ahí tuvo un parón importante y luego cuando fue antes de la supercopa creo que fue en mestalla fue en mestalla te acuerdas sí fue en mestalla porque la noticia de su lesión la publicó rusia turelló en exclusiva el día de la comida de la prensa es verdad recuerda tú viniste que el día no 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 porque me pilló bueno es que justo después de aquí ya voy a la radio y fue complicado es verdad la comida de la prensa del barça es verdad fue en diciembre fue el 18 19 de diciembre sí señor luego ya reapareció en la supercopa exacto con lo cual ha tenido ha tenido dos parones forzosos evidentemente lo que decimos si no juegas no puedes ni asistir ni marcar pero sí que xavi yo creo que él ese paso adelante a pedri se lo quiere ver en cuanto a trascendencia del juego trascendencia tangible la trascendencia cuando el juega ya la tiene porque coge el balón lo mima le dan un pase malo y lo devuelve bueno él conserva la pelota es difícil que se la quiten tiene buena visión del juego pero al final todo eso en un jugador que juega en posiciones avanzadas del barça quiere decir por detrás de los delanteros lo que espera de él es que tenga impacto de cara a la portería rival y ese impacto es en forma de gol en forma de asistencia ya viste si el gol que le marcó al villarreal aunque no sirvió al final para ganar pero metió un zurdazo sí señor quiere decir que el que es diestro también tiene capacidad goleadora con la izquierda entonces yo creo que lo que quiere xavi es que él se suelte en ese aspecto que diga pedri créetelo lo que lo que lo que lo que le dijo luis aragonés a chavi exactamente xavi usted juega en posiciones de ataque usted es un centrocampista ofensivo juega por delante del pivote cerca de la delantera sí señor que tiene que hacer tiene que hacer como como lámpar y como gualas y como gerrard gualas era bala vale eran los tres aquellos de tres dentro campistas si es bala que el alemán y los ingleses lámpar del chelsea y gerrard y gerrard del liverpool eran tres centrocampistas que en esa época de los años 2000 del principio pues se caracterizaban porque eran centrocampistas pero tenían los tres muy buen disparo de fuera del área y también llegada de cabeza bala aquí y lámpar tíos fuertes y tal claro ya no le podías pedir esa llegada de cabeza pero sí que le podría pedir que llegase de segunda línea y que con el guante que tenía en su pierna derecha pues también pudiese colocar pases a la a gol no pases de gol a la portería y superarse al portero rival y a partir de ahí xavi empezó a marcar más goles exacto dio un paso más adelante en lugar de cuatro pasó a ser un 6 8 y la cosa mejoró además que a de luis aragonesio que decía que xavi no perdía un valor pues bien como hemos escuchado xavi quiere más de pedri yo lo dije muchas veces en varios vídeos anteriores cuando toqué este tema pedri debe demostrar mucho más de lo que está demostrando actualmente de barcelona es la eterna promesa ya es hora de que pedri demuestre el crack que es porque cualidades como sabemos tácticas tiene de sobra quizás le falla el tema del físico pero también físicamente estamos viendo que el chaval lo está currando muchísimo está trabajando muchísimo su físico ha ganado masa muscular pero sigue teniendo el problema de las lesiones yo creo que el gran problema de pedri es la regularidad sea para que pedri sea un crack en mi opinión debe tener regularidad es decir jugar 10 15 20 partidos seguidos el problema es que el físico de pedri no le deja tener esa regularidad siempre se lesiona vuelve juega 34 partidos luego se vuelve a lesionar quizás tiene que ver también con esto la posición donde jugaba pedri antes y yo creo que xavi se dio cuenta y ha rectificado sobre todo en este último partido que hemos ganado contra la alavés hemos visto un pedri que juega mucho más adelante sea antes estábamos viendo a pedri prácticamente al lado del pivote pues ahora mismo por ejemplo contra el partido contra la alavés pues ha jugado prácticamente de media punta junto con el caigón dugán ahí donde viene la gran notificación de xavi pedri no tiene físico para jugar detrás eso para empezar o sea si pedri juega al lado del pivote o de o de pivote pues apaga y vámonos se va a lesionar cada dos por tres como han comentado los periodistas culés pues pedri tiene que jugar prácticamente de media punta donde estaba jugando xavi con la selección española de luis aragonés que en paz de canse como de mismo barcelona donde jugaba lámpar donde jugaba stefan gerard pedri tiene que ser media punta no tiene físico para jugar al lado del pivote o sea partiendo de este punto vamos a ver menos lesiones de pedri y vamos a ver seguramente seguramente el pedri que todos los culés todavía estamos esperando el pedri que la va a romper en un partido y va a tirar del carro y él solito lo va a ganar así que lo dicho pedri tiene que dar mucho más xavi lo tiene que seguir poniendo de media punta no al lado del pivote porque pedri no tiene físico para jugar ahí tiene todas las cualidades para ser uno de los mejores centrocampiestas del mundo pero cerca de media punta o casi de media punta y seguro que así vamos a ver al pedri que todos estamos esperando y el que prácticamente puede ganar un partido él solito y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente británica muy importante acaba de informar que jürgen klopp ha cambiado de opinión y se ha ofrecido para entrenar al barcelona en esta misma semana la misma fuente asegura que la familia del entrenador alemán ha sido clave en el cambio de decisión de jürgen klopp como sabemos klopp pues tenía pensado después tenía la temporada con el liverpool pues cogía un año sabático y al parecer la familia de entrenador alemán le dijo que no puede dejar escapar la oportunidad de entrenar al barcelona en mi opinión el barça tiene que seguir luchando por pep guardiola pero si por cualquier razón el club no puede traer a pep de vuelta a la próxima temporada en mi opinión club tiene que estar por encima de hans y flick es un pedazo entrenador y sobre todo es un motivador y es lo que necesita la plantilla del barcelona sobre sobre todo después de la marcha de xavi el próximo verano estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos